Haciendo valer el principio de autoridad y sumado a los últimos hechos de sangre suscitados desde su creación, el cual comprende hasta 12 muertos y más de una decena de heridos, la Municipalidad Provincial del Santa revocó la licencia de la peligrosa peña conocida como la Cabaña del Cejas II, ubicado en la avenida Enrique Meis 984, de propiedad de Roxana Marisón Sabaneta Pimentel. El referido establecimiento no cumplía con las condiciones técnicas y legales de defensa civil y del Decreto Supremo 066-2007 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Debido a esto, se oficializó la medida mediante la resolución gerencial número 176-2015, de fecha 18 de mayo de 2015, expedida por la Gerencia de Desarrollo Económico a cargo del licenciado Miguel Arista Cueva, quien indicó que habría existido encubrimiento de tales falencias por parte de la anterior gestión municipal. Al local no tener un certificado de defensa civil vigente, yo tengo la posibilidad de clausurar, esta oficina tiene la posibilidad de clausurar, de revocarle la licencia. Y con un informe hemos dispuesto hacia la oficina de ejecutoría coactiva que continúe, que reinicie el proceso de clausura. De acuerdo con el informe técnico 970-2013 en la Municipalidad Provincial, se comprobó que las estructuras y acabados del mencionado locán se encuentran deteriorados y sin mantenimiento, en varios puntos, en tanto que el techo es de material altamente inflamable. En mérito a estas y otras observaciones, mediante resolución jefatoral de la Municipalidad, se resolvió declarar la revocatoria del Certificado de Seguridad de Defensa Civil número 087. Esta medida dio lugar a una demanda contenciosa presentada por la propietaria de locán, la misma que ha sido declarada infundada. Han tenido licencia y han tenido certificado de defensa civil, pero cuando hay una nueva inspección y se da cuenta de que la realidad no se condice con lo que está en el papel, se revoca el certificado y tiene que solicitar un nuevo certificado, una nueva inspección de defensa civil y empezar todo de nuevo, como si no tuviera nada. Y eso no lo han hecho nunca. Si lo hacen ahora, veremos, pero es así como está. Por otro lado, el funcionario advirtió en la presencia de policías en las afueras del referido locán, lo cual no dejaría entrever un posible encubrimiento, partiendo de la negativa que constantemente reciben cuando le solicitan apoyo a la Comisaría de la Libertad, en caso quede en manos de las autoridades.